En la anterior crítica de cine, hablamos de la película Los Siete Magníficos, la cual obtuvo una calificación de 7.7, como le dirá la película de esta ocasión. Quiero darles las gracias a los que fueron a la Mole Comic Con, en donde me encontré a varios junto a mis amigos de Calp Crew. Ahí algunos nos saludaron, nos pidieron fotos, estuvo divertido, pero mientras nosotros seguimos luchando por nuestros sueños, así que vamos a comenzar. Que el mundo gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Yo soy Gandhi y esto es Gandhi. Y en esta ocasión vamos a hablar de la película Siete Diecinueve, la hora del temblor. Ahora que todo el mundo llegó temprano, no llega mi planeo. Aguantítenme a la mañana, diecinueve minutos seguro. Está temblando. Aguantí, tranquilos, ahora se pasa. Martín y Fernando se encuentran en la recepción del edificio en el que trabajan. Pronto un terremoto lo sepulta bajo siete pisos de concreto y metal retorcido. Son las siete diecinueve de la mañana del día diecinueve de septiembre de 1985. Aquí Martín y Fernando son de clases sociales distintas. Tendrán que reconciliar todas sus diferencias para poder sobrevivir juntos. Pues ahora más que nunca tienen que derribar esas fronteras que los separan. Dirigida por Jorge Michel Grau es una película mexicana de drama basada en hechos reales. Que trata sobre el temblor del diecinueve de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. El cual sucedió a las siete diecinueve de la mañana. Aquí vemos como los personajes quedan sepultados luego del derrumbe del edificio en el que trabajan. Una dependencia de gobierno en donde ese día los trabajadores son convocados más temprano por uno de los jefes. La película se enfoca principalmente en dos personajes. Ellos quedan enterrados bajo los escombros a poca distancia el uno del otro. Ellos representan dos clases sociales distintas. Martín Soriano es un velador, un hombre de la tercera edad, a punto de jubilarse. Y Fernando Pellicer es el jefe que convocó a todos más temprano. Vemos como buscan hacer más llevadero el tiempo. A pesar de no poderse mover bien, pues tienen todo el concreto encima. Uno sobre sus piernas y el otro encima de su espalda. Ellos tienen a la mano una linterna que es la que nos permitirá como espectadores ver lo mismo que ellos y lo que tienen a su alrededor. Estos dos personajes alcanzan a escuchar a otras personas que también quedaron atrapadas. Con las que dialogan, ahí las diferencias sociales se desvanecen. Lo importante es ayudarse. Vemos como comienzan a sentirse sus necesidades fisiológicas. Se va creando una confianza. Pero también las emociones se hacen más fuertes provocando empatía o enojos. Poco a poco nos vamos enterando de su vida, sus planes. Cuando comienzan a pensar en lo que tienen en el exterior. También vamos descubriendo los secretos que guardan, los arrepentimientos. Se habla del trabajo, las condiciones de los trabajadores. Sus años de servicio, el trato entre el personal, la corrupción. Pero también está la esperanza y ese mensaje sobre trabajar y hacer algo por salir adelante o quedarse sentado viendo la vida pasar. En las actuaciones tenemos a dos grandes, Demian Bichir y Héctor Bonilla. Quienes hacen lo mejor con esos dos personajes que no pueden moverse, que están atorados. Pero que transmiten desde esa imagen que dan frente a la sociedad hasta cómo se van desarmando ante esta situación. Con la cinematografía se busca algo más que tomas fijas. Tenemos una planosecuencia al principio, con esta dinámica entre los personajes, la llegada, cómo se presentan. Y ya una vez que se da el derrumbe, se busca variedad de tomas dentro de ese pequeño espacio. Que nos hace sentir junto a los personajes, sin poder ver nada más que ellos. Hubo una parte casi al principio, cuando se da este derrumbe. Que se muestra la imagen con unas barras negras a los lados. Que probablemente se utilizaron para generar esa sensación de claustrofobia. Y de ir descubriendo junto a los personajes lo que tienen a su alrededor. Porque fuera de esas razones que les digo, no le vi mucho el caso. La iluminación está muy bien cuidada, tanto cuando se utiliza la linterna como cuando no. La ambientación y el diseño de arte para el edificio, al principio que lo vemos todavía de pie. Con elementos decorativos que sí te recuerdan a esas fechas. Hasta cuando todo ya está destruido y que se siente real. No se ve como algo falso o elaborado. Con las caracterizaciones tenemos esta representación del polvo o la tierra sobre los personajes. La sangre, las heridas, uno de ellos tiene un ojo rojo y todo es creíble. En cuanto a la sonorización tenemos estos gritos de la gente. El sufrimiento, la angustia, la desesperación. También en algún momento se ponen a cantar. Pero también están los ruidos del edificio. Que provocan esa sensación de nerviosismo. De que no sabes si habrá otro derrumbe. Con el entretenimiento es una película que se siente dinámica a pesar de lo sencilla que puede ser en locaciones o producción. Además dura poco. Pero algo que tiene es que sí te puede llegar a consternar. Sobre todo si has experimentado algún temblor fuerte. O simplemente por las mismas actuaciones. Te hacen sentir su angustia. Por el lado no tan bueno sería que la película podría ser acerca de cualquier temblor. Ya que casi todas se desarrollan al interior de estos escombros. Y los temas que denuncia no tienen alguna temporalidad. Siguen siendo actuales. Así que si quieres una película que te muestre cómo cae en edificios. Cómo corre la gente por todos lados. O el drama en las calles. No será así. Pero si no te molestan las películas que se desarrollan en una o dos locaciones. Y quieres tener alguna idea sobre esa angustia que la gente vivió bajo esos escombros. Durante este desastre tienes que verla. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película. La cual fue los siete magníficos. Y los saludos en esta ocasión van para HDJDHD. Y muchísimas gracias por dejar todos sus comentarios, sus saludos, sugerencias y todo lo que ustedes ponen aquí abajo. Ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar en los comentarios o en las redes sociales. En el Twitter, en el Facebook. En todos lados me encuentras como GandhiWorld. Muchísimas gracias por todo el apoyo para este canal. Así juntos más rápido llegaremos a nuestra meta. Cumplamos sueños. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte. Darle like al video. Pasarte por los canales en los cuales participo. Deja un comentario. Y bueno, sigo agradeciendo a todos los que fueron a la mole. Y a los que me encontré. A los que saludaron. Muchísimas gracias porque juntos también hemos estado haciendo crecer. Ya sea el canal de mis compañeros de acá el crew. O este canal de GandhiWorld. Estas críticas. Muchísimas gracias por todo su amor. Y bueno, ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños. Y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi. Y esto fue GandhiWorld. Desde los cortos se notaba que la película se iba a desarrollar casi todo el tiempo. Abajo de estos escombros. Así que no estaba tan emocionado por verla. De hecho me recordaba a la película de El Rojo Amanecer. Por lo que no sentía que era una propuesta nueva. Al final fue más entretenida de lo que pensé. E incluso me hizo sentir esa angustia que la gente vivió durante esa desgracia. Así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión. Y que tú disfrutes la película. Y en esta ocasión vamos a hablar de la película Los Siete Magníficos. El pueblo de Rose Creek está bajo el fortífero control del empresario Bartholomew Ball. Así que los desesperados habitantes recurren a la ayuda de siete forajidos cazadores de recompensa.